Hola, hola, aquí Ando E, Chedrawi, Avenida del Niño, tengo el carrito, vamos a checar el área de aquí, necesito unas pastillas porque me siento malito, me siento enfermo, ¿Cuál me recomiendan? ¿Estas Next? ¿XL Treat? ¿O me recomiendan como se llama la ¿Cuál me recomiendan? Porque me siento un poquito enfermo, lo que pasa es que me bañé en la mañana con, ¿Cómo se llama? Me bañé con agua caliente y salía a lo frío, no hombre, luego que me dio un poquito de gripa, escurrimiento nasal, ¿Cuál me recomiendan? Yo lo más seguro que voy a llevarme, ¿Cómo se llama? El neck, para que se me quite. ¿Qué tiene? Tengo escurrimiento nasal, me dio como tipo alergia, me dio alergia porque me bañé con agua caliente y tenía el aire en el mini split y en frío ahí afuera de mi recámara y me enfermé, se me hace que voy a llevar esta. Next, ¿O me recomiendan? Ya me compré la desfriodé, pero desfriodé no me dio resultados, ahora voy a calarme con este a ver si me da resultados. Siento mi moquito aquí, mi escurrimiento que me, ¿Checa cómo anda? Tengo aquí los escurrimientos que me escurren, se me hace que hoy no voy a cerrar, no es súper cansado. XL3 con un T de canela, el XL3. Vamos a ver la diferencia, sí, porque esta vale 29 pesos, la neck, dice neck, 29. ¿Cuál XL3, el azul? O esta, dice antigripal, esta vale más barata, 26, y es XL3 y esta vale 74, no sé qué hace, a lo mejor se mete solo en la boca. ¿Te imaginas lo compras que se mete la boca solo? ¿Cuál me recomiendas? Porque yo ando con el, ando con el moco que se me oscurra, hola. ¿Cuál, cuál? Me urge una. Yo es que hay varias, la roja. ¿Esta roja? Ay, 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 pero aquí dice 24 tabletas, por 74, a su máquina. Todavía bien, me la voy a comprar, vale 74, me iba a comprar esta, pero como tú dices, es mejor esta. Lo que tengo yo que, yo, bueno, me baño con agua calientita, me salgo, me enfermo de volada. Mejor me compro esta, la que tú dices, están a 74 pesos. XL3, se la recomiendo. Bueno, la voy a calar. Ay. Saludos para Berenice Chávez, para Berendita Ramírez. Berendita Ramírez, saludos. Ando un poco agripado. No agripado, sino que todo el escurrimiento nasal se me, se me escurre porque me bañé con agua caliente. Anaí dice, cómprame algo. Como que, como que será bueno. Pero, eh, Rocío, pero está buena, está bien, está muy bueno, esto vamos a checar. Las NEC se unte. Con las NEC también se quita, esto vamos a checar. Ay, ay, ay. Ahora necesito llevarme una chichería. Ah, me falta la pasta de dientes, chinchero. Ya no tengo pasta de dientes. Tontan las pastas. Chinchero, aquí no es. Tontan las pastas, las pastas. Necesito una pasta de dientes. Voy a calarme con esta. A su máquina. Mejor esta. Saludos a Marco Rivera y a Héctor Morales. Voy a llevarme esa pasita de dientes porque ya no tengo pasta. Hacer la cala con esta. Vámonos. Que ando bien mal, ando bien mal. El escurrimiento nasal a todo lo que da. Vamos a seguirle, a ver que vemos dos ofertas. Quiero una sidra. Pero se me hace que la sidra la pospongo para después, para el año nuevo. Está bien en oferta. Las sidras deberían de venir a comprar una sidra. 30% de descuento a la botella de sidra. Aquí está sidra blanca y sidra del arroz. Del arroz, digo. Están en 100 pesos, precio en oferta. 100 pesos está regalado. Y es una botella grande de 2 litros casi. Bueno, voy a comprarme unas papitas. Saludos de la cruz, Juneri, Juneri. Ando bien mal, Juneri. ¿Tú crees? Tengo escurrimiento en la sapa que me bañé con agua caliente y salí a lo frío con el mini-split. Mira, hay papitas. Quiero papitas. Ala, esto valen 72 pesos, 79 pesos. Ala, pero está en oferta. Vienen dos. No están en oferta, pero vienen dos. Ando con mi mamá aquí. ¿Qué mamá? Está bien, mamá, miren, porque vienen dos, se da cuenta. Una sola, mamá, te la están dejando en 79, te la dejan Cayetano. Pero vienen por 79 por 2. Está con ganas de cuenta que es 2 por 1. Yo me las voy a llevar. Acabo que yo ya las voy a pagar, mamá. Mi mamá no quiere que las lleve, pero está bien. Son dos y luego es de la bolsa grande. Vamos a llevármelas dos. Ala, está bien gran bota. Porque eso vale 35. Dice Anaí que quiere las verdes. ¿Cuáles verdes? Yo me llevé una de gandototas. Están en especial. No en especial, el precio normal vale 72, pero te están regalando otra. Si te llevas, si te llevas. Vienen pegadas. Si vienen pegadas, aquí es una gratis. Porque están pegadas. Y esas también están pegadas. Pero es una chiquita. Bueno, vamos a caminarle. Ay, ya me cansé. Ando bien, mal. Checo, ¿cómo ando aquí? No, hombre, ¿no? Ya me quiero tomar las pastillas. Algo para que se me quite el escurrimiento en la sala. A ver. Ah, quiero unas galletas. Para morrisquear ahorita en la noche, para pasarla con mi niño el fin de semana, porque estoy llegando. Bien malito. Ay, ay, ay. Saludos a Luis Vázquez. ¿Quién quiero nombrar? Luis Vázquez quiere unas galletitas aquí en Chedrago de la avenida del niño. Unas carnitas, 60 pesitos. Está muy bien. Ay, ay, ay. Tontan las galletas. Ay, ya las vi. Están acá. Y una salsita de estas. 19 pesos la salsita de esta. Está bien. Para echarle a la... a las papitas. Para que arremangue. Saludos a Mónica. Falta el cocoon. Ah, el cocoon ya lo tengo en la casa. Ya tengo el coconzote. Ay, lo que quiero es unas galletas. Están en 25% de descuento. ¿Qué oferta? Precio, 32. Y aquí dice bonificación, 8 pesos. ¿Qué será bueno? Están a 25%. Ah, quiero papel para limpiarme el yufu yufu. Saludo a Sandra. Sandrita. Saludo a Francisco Martínez. Saludo a Betty Muñiz. Betty Muñiz, ¿qué me recomiendas? ¿Cuál papel para limpiarme el yufu yufu? ¿Cuál me recomiendas? Dicen que sí. Bueno, nada más con que sea papel. Nada más para limpiarse bien el yufu yufito. En este vale 27, pero vienen varios. Yo nada más quiero cuatro. Nada más es para mí, para mi recamarita. Ahí en este, en 13 pesos, ¿está bien? 13 pesitos para el yufu yufito. Pero no huele, a ver. No, no huele. Quiero uno que huela, eso no huele. Para que huela a pura aroma el yufu yufito. A ver. Chinchero, no hay más papeles. Si no, me llevo ese. Vamos a checar el precio de este. Yo quiero este para que me huela el yufu yufu bien rico. A ver, chinchero. ¿Dónde el este? Ay, no lo hallo. 24 pesos, 25 pesos cuesta. Me lo recomiendan para el yufu yufu. Está bien, me lo voy a llevar. Como quiere, para el muy yufu yufu. A ver. Ya llevo papel para limpiar el yufu yufu. Quiero, quiero tomarme algo para ya tomarme la pastilla. Ando bien mal, mal, ando. Me siento mal. ¿Cómo está mi cubrebocas? Todo lleno aquí de escurrimiento nasal. Lo bueno que me traje otro de la mochila. Porque me escurre, me escurre bastante. Chinchero. O sea, que me bañaba con agua caliente. No les recomiendo que se bañen con agua caliente porque se van a enfermar. Váñense con agua tibia y no pongan el minispli de todo lo que hago que se van a enfermar como yo. Cheque. Chinchero. Oigo, en fin, hay muchas ofertas aquí. Ofertononones. Ah, me falta una sopita de la que me gustan a mí. A ver si las hayo. Me voy a llevar esta. Para la noche. Para ver unas películas con mi niño. Ay, ay, ay. Vamos a llevarme la... El coco ya lo tengo. Algo para tomarme ahorita. A ver, a ver. Mira, están en oferta. 30% de descuento. Están en oferta. No, mejor no. Ya, mejor para... Junto para diciembre. Para comprar una grande. Saludos a Pepe Toño Sosa. Pepe Toño Sosa. Saludos. Ando bien mal, Peña Toño Sosa. Me bañé con agua caliente y salí con el minispli a todo lo que era. Me enfermé y me engacho. Siento el escurrimiento a todo lo que era el nasal. Cuídame algo pequeño para tomarme la pastilla. A ver. Ay, ay, ay. No aguanto. No aguanto el escurrimiento. Hay muchas ofertas aquí. Oferta de verenda aprovechada. Venía Chedrago y la avenida del niño. Bastantes ofertas. Vamos a ver. No, no hay lo que yo quiero buscar. Saludos a Elisa Villarreal. Elisa Villarreal. Ando bien. Enfermito porque me bañé con agua caliente. Y salí a donde está el minispli en frío. ¿Te imaginas? Tengo bastante escurrimiento nasal. Y hacer todo. Achu, achu, achu. Dijo mi mamá. Ya ves. Te dije que no te bañes con agua caliente. Porque tu parro está ahí en frío. Te gusta dormir con el minispli. Todo lo que da. Y ahora. Ahí está la consecuencia. Saludos. Abel Martínez. Abel Martínez. Un enfermo. Tengo escurrimiento nasal. Y todo lo que termine en nasalitis. Saludos a Abel Martínez. Abel Martínez. Ando bien enfermo. Ahí, ahí, ahí. Ya me pasé de cosas. Digo, bastante cositas. Y ya se me hace que ya. Voy a cortar aquí esa transmisioncita. Porque. Ando mal. Me quiero tomar ya la medicamentos. Ah, mujeres. Aquí hay mucho lo de la descendía. Para las mujeritas que quieren algo. Están los bikinis. Los trajes de baños. Están en cuanto. Están a 3x2. Chequen 3x2. Yo si fuera mujer. Me llevaba a agarrar unos 3 o 4 bracielitos. Porque están en oferta. Aprovechen las ofertas. De los bikinis. Las tangas. Yo que ustedes aprovechen. Por ejemplo aquí. Dije 3x2. Mira. Para una fan. ¿Quiere uno de estos? Para llevármelos ahorita. Están a 3x. 3x183. Está bien. Está regalado. Dice. Usted paga. 363. 66. Si te llevas 3x2. Está bien. Porque. Son de los buenos. Son de los que tienen la telita. Así. Bien lisita. No. No te. ¿Cómo se llama? No. No vas a sentir la tela fea. Están a 3x2. Vamos a ver el área. ¿Cómo se llama el área? Acá de. Electrónica. A lo mejor hay cosas baratas. Ya. Tomó un video. Está la electrónica. Ahí embarata. Los sarténes tienen 30% de descuento. Saludos a Vianay Peña y a Darío Eche. Eche. Echele. 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 Vamos a checar. Ay, ay, ay. Ando bien bofiado. No se bañen con agua caliente. Lo que tengan aire acondicionado. Porque les va a dar gripe y escurrimiento nasal. Es lo más típico y frecuente que ya me dio a mí. Checa las ofertas. Los ofertononones. Y tu reportera. ¿Dónde quedó, amigo? Dice que más tarde va a ir. Voy a ir a visitarme porque ya llevo una semana que no viene a verme. Mira, la estufa está barata. Esa sí es su oferta. Está de 10 mil pesos. En 7 mil 500 se le están bajando. Y es marca Whirlpool. Es metálica, checa. Metálica. Buena. A ver, ¿qué más hay? 20% de descuento en estufas y lavadoras, televisiones y más cosas. Aprovechen en venir a Chedraui. Voy a ir a visitar. Voy a ir a visitar por un pedazo de pastel, Jacob. Yo con el cocón. De hecho, sí, aquí tengo lo que es el pedazo. Aquí tengo pastel. De hecho, ayer una familia. De hecho, una familia ayer, justamente ayer vino. Y me dio un pastel bien rico que es como de chocoflan. Le quedó riquísimo. Ahí tengo. Vamos a checar lo que es el área de acá. Están en 20% de descuento. La lavadora, para lo que quiero comprar lavadora. Vamos a caminarle. Están los refrigeradores en oferta también. Están las bocinonas en oferta. Hay muchas ofertas. Ofertononones. Inresistiblemente irresistibles para que te vengas a comprar bastantes cositas. Los colchones están en oferta. Los colchones individuales. Los colchones de 1,600. Y me están regalados. ¿Serán buenos o no? Ah, no, no son buenos. Son de los normalitos. Bueno. Ya voy a cortar la transmisión porque ya quiero irme a la casa a descansar. Hoy no voy a hacer nada más que estar con mi niña. No viene enfermo, enfermo completamente. Me despido. Meli Ramos. Mucho éxito. Muchas gracias. Yo fui al centro y estaba lleno por el buen fin. Ah, sí. Yo no puedo ir porque no viene enfermo. No como ando con escurrimiento en la silla. Me compré las pasillas. Esta me... Mira. Ya fui por bastante mujerito para pasármela en casa. Compré papel para limpiármelo yufu yufu. Dije, voy a comprarme este porque ese huele rico al yufu yufu. Para cuando te limpias, ah, sí huele bien rico al yufu yufu. Para que digan, el J-Co le huele rico al yufu yufu. Porque tiene de este. Que compró el de... Es como de vainilla. A ver. Compré esta para la noche. Esas están en oferta. En 70 pesos, pero me están regalando dos. Son de las chips grandes, de la malga andototas. ¿Qué más compré? Compré este para tomarme la pastilla ahorita. Nah, me compré esta porque tengo escurrimiento en la sal. Una salsita y una pastita de dientes chinchero se abrió. Ahí está. Ya. Ya me he prometido. Nos vemos. Saludos para todos. Y si se los ofrece alguna cosa, dime con confianza. Para eso estoy, para ayudar. Adiós.